Tres, Yucatán presente. Riqueza gastronómica, artesanal y cultural de Yucatán, presentes en la Ciudad de México. Esta semana, este espacio, inaugurar y recorrer los stands que durante esta semana serán recorridos por miles, decenas de miles de visitantes. Y que estarán disfrutando de una expresión, de la expresión de Yucatán, pero también estarán sintiendo en parte lo que es la llamada experiencia yucateca. Es decir, sentir los sabores, los olores, pero también de Yucatán, la cultura, el arte, pero también saber lo que está sucediendo en Yucatán en materia de producción, en materia de inversión, Con una evocación maya, con la presencia del faisán y el venado, símbolos de la identidad yucateca, acompañada del sonido del caracol y el tuncul, escenificaron la compañía de danza clásica del Estado y la orquesta típica yucalpetén. Durante la ceremonia de apertura de la Semana de Yucatán en México 2015, el gobernador Rolando Zapata Bello y el subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, José Salvador Sánchez Estrada, junto a los cientos de asistentes a la inauguración de la muestra, Atestiguaron la propuesta artística que a manera de opening no ofrecieron ambas agrupaciones, con lo cual dieron muestra de la calidad de los creadores yucatecos. Por tercer año consecutivo, el Palacio de los Deportes, ubicado en la delegación Izacalco de esta capital, abrió sus puertas para convertirse durante 10 días en una extensión de Yucatán, en donde los habitantes de la metrópoli y su zona condurbada podrán encontrar una amplia muestra gastronómica, artesanal y cultural de la entidad. Albas guayaberas y ternos multicolores conformaron un lienzo por todo el salón de exhibición, en el que expositores y visitantes desde su llegada a temprana hora, comenzaron a disfrutar de los platillos y observar las elaboradas piezas que se crean en el sureste. El aroma a la tradicional cochinita pibil, relleno negro, escabeche y queso relleno que se sentía desde los restaurantes, invadió el pabellón del Palacio de los Deportes, área en el cual se presentó una muestra de los guisos que atrajo la atención y el gusto de las personas que acudieron a la jornada de este viernes. En esta tercera edición participaron más de 170 expositores de los sectores artesanal, del vestido, de alimentos y bebidas, así como la industria del calzado de diversos municipios yucatecos. Tras la ceremonia protocolaria y el recorrido realizado por el mandatario estatal y el funcionario federal, inició la actividad artística con la presentación del ballet floreclórico del Estado y la orquesta janalera del Mayap, a la que le siguió la intervención de la pareja cómica formada por Mario y Daniel Herrera Cáceres, mejores conocidos como Tzereko y Nohoch, quienes hicieron reír a los presentes. Es así como comienza la Semana de Yucatán en México 2015. ¡Gracias por ver el video!